El próximo viernes 25 de noviembre se realizará en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago una jornada informativa donde 10 universidades estarán presentes contando su oferta educativa. La jornada de información se efectuará entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Estamos invitando cordialmente a todos nuestros estudiantes desde los grados 10, 11, a los padres de familia y comunidad en general para que reciban información directa de cada coordinador, de cada promotor de estas entidades de educación superior. Vamos a hacer como una especie de stand para que ellos hagan la pasantía, van pasando por cada una de las bases donde están ubicadas estas universidades y puedan preguntar, revisar horarios, costos, tiempos, las ofertas, los programas, los que se dan directamente aquí en el municipio y los que se van a proyectar a nivel de oriente. Dentro de esos tenemos pues obviamente el SENA que ya tiene presencia efectiva aquí también con muy buena oferta, la Universidad de Antioquia, nuestra escuela normal superior, son las que están pues en este momento aquí presentes pero también tenemos proyectado con presencia efectiva aquí en el municipio del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, del Tecnológico de Antioquia, tendremos también presencia de la UCO, tendremos presencia de Uniminuto, de Sede Norte, de la UNAD que también la tenemos aquí con presencia efectiva desde hace ya buen tiempo, con la ESAP. Se recuerda entonces que la jornada será el 25 de noviembre desde las 10 de la mañana en jornada continua hasta las 4 de la tarde en la Ciudadela Educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!